hola a todos gracias por estar aquí gracias por interesarse en lo que estamos creando semana a semana mi compañero alex no puede estar aquí para saludarlos pero queríamos decirles bueno no solamente agradecerles sino también más o menos contarles muy rapidito porque estamos haciendo esto aunque en los vídeos siempre lo mencionamos bueno alex y yo nos conocemos y somos grandes amigos gracias a molotov que es una de nuestras bandas favoritas y casi siempre nuestras conversaciones giran en torno a la música y a razón de bueno estos tiempos difíciles que se viven se nos ocurrió hacer esto así como mucha gente lo está haciendo y todo esto lo hemos armado desde nuestra nuestras ganas y empezamos tratando de mejorarlo poco a poco es es muy interesante conocer este mundo también pero hay algunos errores técnicos que seguramente ya se han dado cuenta que ya los estamos mejorando las nuevas entrevistas que van a venir ya no tienen por ejemplo ese eco terrible sobre todo en mi voz pero ya 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 descubrimos cuál era la causa en fin la entrevista de hoy con con alejandro es muy pero muy inspiradora lamentablemente por bueno el internet la conexión a internet es muy mala en ya no solamente aquí creo que estamos confirmando que es en todo todo latinoamérica así que hay momentos en la entrevista que se han perdido que no están claros y hemos tenido que quitarlos porque de verdad que es era un poquito le quitaba un poquito de valor a todas las cosas tan pero tan interesantes que el señor alejandro ha compartido con nosotros así que disfrúten la vamos a compartir ahí sus sus redes para que puedan buscar el que quiera empaparse de todo lo que todo lo que este señor tiene para contarnos es muy van a entender por qué porque estuvo de invitado en el desconecte y han seguido invitándolo y estoy seguro que cuando ya regresa en los shows y todo lo demás va a ser una persona que vamos a ver mucho mucho en el escenario con esta banda que imagino que si están aquí es porque también comparten este este cariño y está ahí no me gusta utilizar la palabra fan pero bueno eso gente muchísimas gracias nuevamente compartan esto y fundan esto lo hacemos con todo el cariño del mundo con todas las ganas del mundo no somos youtubers no somos influencers o cualquiera de esas palabritas que están de moda somos como ustedes personas que disfrutan de la música y que queremos conocer queremos compartir y bueno apreciamos sus comentarios sus críticas siempre las tomamos en cuenta y de parte de mi compañero de mi hermano alex que no está aquí también un gran abrazo desde donde sea que estén viendo esto disfruten esta entrevista y bueno nos vemos pronto claro que sí bueno pues mi nombre es alejandro méndez y tengo 47 años trabajando en la música ya es toda una vida y empecé tocando prácticamente lines vigüelas jarana requintos etcétera pero poco al paso del tiempo me fui interesando por los instrumentos más antiguos aquellos instrumentos que nos antecedieron antes del siglo 16 entonces pues empecé a explorar con algunos sonidos que me encontraba por ahí en algún mercado de artesanías etcétera etcétera pero no no se no eran tan precisos como los que yo buscaba porque yo veía que en los museos de méxico en los diferentes museos sobre todo yo soy de la ciudad de méxico en este gran museo el museo nacional de antropología e historia pues tienen una gran colección de instrumentos musicales y yo los veía atrás de las vitrinas y me parecían fantástico pero no tenía acceso a los sonidos entonces eso me dio a la tarea de primero pues formarme profesionalmente como músico estudié en la facultad de música de la universidad nacional autónoma de méxico estudiando una carrera que se llama etnomosicología que de alguna manera daba cuenta de los de la música que se salía fuera de los contextos europeos del de la música europea es decir todo aquello que no tenía que ver con la música occidental era estudiada por la etnomosicología es todo un proceso muy interesante que bueno ojalá y en algún momento pueda este de alguna manera plasmar estas ideas que es a través de la etnomosicología con esta metodología me fui al campo de méxico aquí en méxico hay más de 50 etnias que tienen un nexo con el gobierno y me tocó la fortuna de viajar por todo el país explorando la música indígena principalmente la que se vive en la actualidad y pues bueno eso me dio un gran nutriente como músico porque pues hay compañeros que terminaban en la facultad y se iban a estudiar a viena o europa a perfeccionar su instrumento pues yo me interné hacia mi país hacia méxico a explorar los sonidos nativos los que producía la gente indígena y fue una una bendición porque aprendí muchísimo de ello estuve seis años trabajando explorando todo el país peinándolo explorando los sonidos buscando además aquellas reminiscencias muy antiguas desde el pasado mexicano es decir del del siglo 16 para atrás no 500 años más atrás entonces pues me topé con que era un poco complicado porque las instituciones gubernamentales de méxico tienen una legislación que prohíbe el uso de los artefactos de cualquier tipo este por la gente común y corriente entonces tenía que yo valerme de algunos arqueólogos para poder tener acceso a algunos sonidos y pues hasta ahí quedaba nada más la la idea entonces pues me di la la tarea de hacer una segunda carrera y estudiar arqueología para poder entonces tener la posibilidad ya con estas instituciones gubernamentales de poder accesar a los instrumentos originales y una vez con toda esta metodología poder hacer reproducciones yo fieles de los instrumentos porque pues bueno en esta carrera me preparé totalmente para hacer reproducciones precisas es decir buscar todos los tipos de pastas cerámicas que se usan porque bueno la mayoría de los instrumentos originales los que sobrevivieron a las inclemencias del tiempo pues están hechos de materiales resistentes a la interferia es decir hueso cerámica metal pero bueno ya el metal más tardíamente entonces pues fue una maravilla para mi caso porque ahí encontré una ventana riquísima porque es un mundo de sonidos totalmente distintos a los que podemos escuchar normalmente en alguna orquesta en alguna otra algún otro género musical que todos conocemos no entonces fue algo maravilloso porque entendí que las culturas que nos antecedieron pues tienen un legado ancestral que estaba ahí oculto y que había que empezar primero por descifrarlo en el siglo 16 pues los europeos que llegaron aquí a nuestro país devastaron todos destruyeron todo este prohibieron su uso entonces se acabó se acabó el uso de estos instrumentos y quedaron ahí enterrados muchos de ellos y otros los que corrieron con suerte pues desde los arqueólogos los sacaban y los exponían en las vitrinas de los museos pero hasta ahí quedaba nada más no entonces era una pena porque estos instrumentos desde nuestro punto de vista como músicos este pues era circulación no entonces quizás hasta una guitarra sea más antigua que estos instrumentos pero este sigue vigente en este momento pero estos instrumentos como se interrumpió su justo pues obviamente al quedar sin músicos al quedarse prohibido su uso pues ya no había gente que los continúa entonces sin embargo pues bueno cuando ya yo tuve la posibilidad de accesar a ellos encontré este mundo sonoro impresionante que dije bueno esto tiene que oírlo todo el mundo porque de veras son maravillas de instrumentos y así como allá en perú allá en todo sudamérica también hay instrumentos arqueológicos muy interesantes pues todo lo que es este para lo que se conoce arqueológicamente como mesoamérica había una gran cantidad de instrumentos sonores entonces fue una experiencia maravillosa y y yo digo pues bueno si estos instrumentos fueron hechos para expresarse pues hay que usarlos hay que usarlos y usarlos en todo contexto no una guitarra cobra vida en manos de jimmy hendrix y y también en manos de andrés segovia cobra otra vida entonces y las dos son muy bonitas son muy hermosas cada uno le dio un sentido cada una ley es el mismo instrumentos yo dije pues estos instrumentos deben estar en manos de muchos músicos porque entonces van a cobrar vidas distintas en los diferentes géneros que hay no entonces he tenido la fortuna de poder este poner en circulación estos instrumentos y este y fusionarlos con orquestas sinfónicas con grupos de jazz con grupos de rock como en el caso de molotov en fin una gran diversidad de géneros y la verdad es que pues es muy rico enriquecen estas sonoridades y pues para mí es un gran orgullo poder mostrar a través de estos géneros a través de estas posibilidades que cuando me invitan yo voy muy gustoso porque pues para mí significa que vean un pasado que no le corresponde nada más a los mexicanos sino a la humanidad en general y eso es digno de aprovecharse guau qué increíble es lo que nos lo que nos cuenta usted ha ido descubriendo o explorando mejor dicho más la cultura las civilizaciones antiguas a través de la música de los instrumentos musicales de la época sí pues yo siento que es como un puente del pasado al presente y digo pues es hermoso porque yo pienso que cuando estos instrumentos tocan las fibras de la gente la gente se enriquece a sí mismo ahora con la experiencia que he tenido con molotov ha sido importantísima porque pues bueno ellos es una banda que tiene un montón de seguidores entonces eso por lo el saber que lo va a ver mucha gente pues para mí es es muy importante no porque no nada más como digo repito es este ver algo que tiene que ver con el pasado mexicano si no es un pasado que le corresponde a la humanidad en general no y que mejor que pues bueno haya bandas que toman o consideran estos instrumentos o toman en cuenta estos instrumentos y que bueno exploran los sonidos y creo que el resultado ha sido pues muy valioso porque la gente pues le gusta le gusta la idea entonces crea otro sentido que se hace la música aunque no se se pierde el espíritu rock and rollero de molotov pero cuando llega uno a estos instrumentos y los toca con con esta fuerza que tiene la habana pues como que le da también esta fuerza hace como que sigue sintiéndose la fuerza entonces es bonito es muy para mí es una gran satisfacción y usted ha logrado plasmar todo esto algún tipo de libro o algo así para para la gente pero bueno yo tengo una banda la banda que se llama tribu hemos 47 años y pues en este tiempo pues hemos somos cinco compañeros dos de nosotros nos hemos dedicado a hacer la exploración de los instrumentos somos como te digo es somos psicólogos y arqueólogos entonces hacemos exploraciones así muy fieles y cada vez que hay una excavación estudiamos los contextos de los lugares todo lo relacionado todo lo que se puede encontrar en una excavación lo vamos relacionando entonces los instrumentos además cobran todo un sentido porque tiene que ver con esta vida pasada y nosotros como arqueólogos pues vamos recreando esas historias que van dejando en estas en estas excavaciones no es es la materia prima para para el arqueólogo para poder dar cuenta de una historia de un pueblo etcétera no entonces es maravilloso y bueno que mejor cuando se encuentran instrumentos musicales y la verdad es que los instrumentos musicales que hemos encontrado pues son representan de alguna manera la sabiduría todo ese conocimiento es el legado ancestral que tenían los antiguos mexicanos que no eran gente improvisada la gente que tenía un conocimiento a un alto conocimiento en la acústica en la física acústica como se conocería modernamente pero ellos bueno en tan solo en la ingeniería yo no sé si se alcanza a ver algunas de estas voy a mostrar aquí algunos de estos detalles algunos instrumentos y veo estos son instrumentos que uno cuando los ve y en las vitrinas de los museos no piensa para nada que es un instrumento musical sin entre el sentido era para hacer un músico para hacer sonoridades pues se encuentra con un mundo muy muy mágico sonidos que se salen fuera de lo normal todo lo que estamos acostumbrados acostumbrados entonces eso pues nutre el espíritu no entonces creo que para la música pues es un gran aporte porque pues bueno desafortunadamente se europa se ha encargado de desconocer prácticamente el mundo tradicional de cualquier pueblo en el mundo este y pues obviamente pues trata de enfatizar todos aquellos recursos que tienen que ver con la modernidad y entonces que está bien pero de lo que nosotros creemos es que no se debe olvidar el pasado sea más bien es recuperar lo que se pueda y ponerlo nuevamente en circulación hay muchísimas cosas que se pueden ocupar del pasado y que siguen siendo vigentes en este momento no entonces en el mundo sonoro pues ahí yo voy a hacer sonar no sé qué tan bueno sea el audio en estos microfonitos pero voy a tratar de hacer sonar estos sonidos para que ustedes se den un poco la idea de lo que se puede uno encontrar en este mundo sonoro ancestral no ah no sé si se alcanzó a apreciar así sí 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 se escuchó bueno esto nos da así una cierta idea de que son sonidos completamente distintos a los que uno está acostumbrado y pues que enriquecen la paleta sonora de los músicos entonces pues es importante pues volverlos a poner en circulación en todo el mundo en todas las tradiciones del mundo uno puede recuperar maravillas maravillas sonoras que pues vale la pena volver a poner en circulación claro porque al fin y al cabo la música es una especie de retroalimentación verdad o sea siempre tenemos que volver al pasado y coger lo más importante y hacerlo algo nuevo experimentar así es si así es sí pues es son son cosas que nutren es como haciendo una analogía un poco chusca quizás no como como la comida entre más condimentada está es más rica entonces oa veces por muy pobre que sea muy condimentada también puede ser muy rica pero entre más cosas uno le busque pues puede enriquecer cada uno tiene su toque especial por así decirlo así así es entonces pues pasa lo mismo con los instrumentos yo aquí tengo por ejemplo unos silbatos que son muy especiales que pues estamos hablando de un pasado en la tecnología pues hacemos también una y técnicamente nosotros llamamos sonosfe aquel medio sonora en el cual nosotros estamos acostumbrados la sonó la sonófera de este momento de 2020 el ser humano tiene esa capacidad de codificados son una motocicleta o pasó una aeronave o un helicóptero ya estamos codificados sin verlo sabemos qué elemento se trata de cada uno de ellos a eso se le conoce como sonósfera entonces el sintetizador moderno pues recrea sonó serás a las cuales estamos acostumbrados nos puede crear sonidos de guerras atómicas de metralladoras de aves etcétera no pero la tecnología de pues hace más de 500 años en las en los hallazgos arqueológicos encontramos que las sonóferas las más artefactos de factos musicales son muy interesantes porque recrean aquellas que el mundo sonoro y pues bueno uno se imagina a los creadores de los instrumentos aquellas gentes capacitadas para poder ingeniárselas y crear sonidos y tenerlos bajo su control los yo voy a hacer sonar pues una sonósfera más o menos de aquellos momentos todos estos instrumentos no sé aquí pues son muy pequeñitos pero son instrumentos de que yo he hecho he elaborado a través de las de reproducciones de los originales pero recrean esas sonóceras de hace más de 500 años y y y hay más sonido y así bueno hay muchos instrumentos como digo pues bueno uno puede apreciar esa sonora si uno vuelve al pasado no con estos sonidos y hasta el momento cuál ha sido el instrumento más no sé si raro o sea la palabra pero que es el instrumento que ha jugado no pensaba encontrar algo así o descubrir algo así pues de hecho todos estos que la mayoría de los que acabo de mostrar pues son si se fijan son estos instrumentos que si uno reconoce aves y puede oír este algún sonido de algún otro animal o sonidos incluso sobrenaturales por ejemplo este silbato de doble diafragma que puede crear como así como un sonido que crea incertidumbre o tensión en uno cuando lo escucha entonces esto no lo encontramos en las dotaciones instrumentales que estamos acostumbrados en la orquesta o en cualquier género de música entonces se salen fuera de estos parámetros occidentales pero todos estos suenan maravillosos las piedras sonoras por ejemplo que son las que toco con molotov la piedra muy grande piedras son lajas que hasta entonces pues hasta muy hace hasta hace muy poco en la arqueología mexicana pues este pues los arqueólogos pensaban que eran parte de las estructuras sobre los edificios y las pegaban y las solían a la arquitectura pero no fue hasta que si no fue hasta que por ahí aparecen algunos elementos de miniaturas votivos que hacen representación de instrumentos musicales y entre ellos hay un clip que hace representación de la piedra entonces cuando nosotros tuvimos la posibilidad de hacer exploraciones en el museo del templo mayor de aquí de Tenochtitlán de la Ciudad de México encontramos varias piezas entonces les hicimos anales practicamos análisis de huellas de uso estos desgastes que presenta cuando el músico lo golpea se crea un cierto desgaste en algunas partes principalmente donde tiene mejor sonoridad y entonces ahí se ejecuta y suena entonces el gran hallazgo porque está la evidencia arqueológica de que hay una representación votiva una representación este más aparte se encuentran las piezas en algunos contextos arqueológicos pues ahora ya se dejan bajo resguardo se les crean su mundo maravilloso empieza a hacer pues a crear historias acerca de lo que es la música en el pasado y con Tribu ¿qué tipo de de música hacen? con Tribu lo que hacemos es que nos hemos especializado en tocar precisamente estos instrumentos creemos que bueno nosotros funcionando con instrumentos como violines, bajos y vuelas pero una vez que ya tenemos acceso a los instrumentos arqueológicos pues pues empezamos a darle principalmente pues utilidad de estos instrumentos en cuanto a que no tenían tanta difusión entonces nos empezamos los instrumentos y pues tratar de divulgarlo entonces la mayoría de los conciertos que hacemos como Tribu hacemos primero música hecha exclusivamente con instrumentos arqueológicos pero también bueno un poco por como nosotros ya perdimos o sea hasta el momento no se ha encontrado algún tipo de codificación que nos permita saber con precisión cómo era la música entonces nos queda solamente el recurso de hacer nuestra propia música con estos instrumentos entonces hacen como es ya música nueva hecha en este momento para la gente de este momento pues también queremos así como los mostramos naturalmente también los fusionamos con instrumentos electrónicos como sintetizadores bajos eléctricos, baterías o a veces nos invitan como es el caso de Molotov con otro género así más ponchado o aquí hay una banda también muy famosa que se llama El Tri que también nos invita a hacer rock and roll y Lila Downs que también a veces nos incluye en algunos de sus espectáculos a veces hay orquestas nacionales o internacionales que nos llaman a preparar a leer las partituras de algunos pasajes en donde se contempló el uso de instrumentos arqueológicos entonces así pues le vamos explorando las sonoridades y eso pues es muy padre wow, y adelantándonos un poco en el tiempo ¿cómo es que usted llega a trabajar con Molotov? ¿ya habían tenido un acercamiento previo? ¿había habido conversaciones? no, fue pues digamos de alguna manera casual pues en este explorar con algunos géneros he conocido, pues tengo amigos así que tocan con otros géneros y estaba yo trabajando con una amiga japonesa que se llama Naoko Kobayashi pues que ustedes ya conocen y tenemos un proyecto en conjunto entonces fuimos a tocar a un festival aquí en que se hace en Veracruz, en el estado de Veracruz, en el Golfo de México este, un festival que se llama Cumbre Tajín y nos invitaron, invitaron a Naoko a hacer un hacer una representación de los taicos con instrumentos arqueológicos hicimos este proyecto que se llama Ome Taiko y ya, posteriormente pues Naoko se queda y el ingeniero de audio es uno de los músicos de Molotov el ingeniero que se quedó pues analizando el trabajo de Naoko porque ella iba a dar algunos talleres ¿May Márquez? resulta que el ingeniero le... perdón ¿May Márquez? ¿May Márquez, disculpe? este se llama el... este... ahorita recuerdo el nombre pero el lugar es en Cumbre Tajín en Cumbre Tajín y ahí uno de los compañeros que hace este... pues audio y toca con Molotov las percusiones este... ay... perdón por tener mala memoria con los compañeros pero... bueno, él invita a Naoko porque realmente pues ellos hicieron buenas migas y le dice es que tienen este proyecto Molotov pues no te interesaría participar y Naoko pues va sí, cómo no, le gusta ella era muy fan de Molotov pues le cayó muy bien entonces dice oye, pero este... sabemos que hay... esa vez que se presentaron en Tajín pues estaba un compañero que tocaba las piedras estaría padre que llegaran con unas piedras y bueno... pues ya me contactaron, Naoko les pasó el número mío y ya este... pues por ahí... pues nos... 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 me llamaron y fui a... a ver de qué se trataba pues yo conozco a la banda y dije bueno pues vamos a ver pues sería padre a ver vamos a ver cómo... cómo le... cómo es la idea, ¿no? y estaba una... la... estaban haciendo el... el... un plug de... para MTV y este... y... Silvia Masi Silvia Masi que es la... era la productora de audio y es ella pues se queda impactada con los sonidos de... de los instrumentos entonces... pues decía bueno y también puedes tocar iba pues nada más a tocar en... en una de las piezas en Give Me The Power y... y después dije ¿por qué no tocas en esta otra pieza? y en esta otra... sí total es que terminé tocando como en cuatro o cinco piezas, ¿no? por... la cantidad de... de sonoridades que... que había entonces pues fue... fue muy padre, ¿no? entonces... esa fue un poco la experiencia y de ahí que... que surge una amistad muy padre con todos ellos con Tito, con Randy, Nick y Paco, ¿no? que... que son gente maravillosa y pues gente que... son grandes músicos, ¿no? muy, muy buenos músicos entonces... pues hubo una química muy padre con todos ellos y... pues bueno, al grado que... pues... por ahí compartimos el escenario muchas veces me invitaron... bueno... a Naoko, a mí, nos invitaron en... en este recorrido que tuvieron... con el Onplug, ¿no? entonces fue... fue muy divertido definitivamente por lo que nos cuenta... lo que usted hace tiene mucho que ver con... con las raíces de la... de la música y la cultura mexicana y... bueno... todo siendo una banda tan... tan representativa de México y... definitivamente creo que... es... algo... increíble, ¿no? o sea... el escuchar el... el disco... y es una experiencia... para nosotros... al menos como fans... maravillosa... pero ahora con lo que usted nos cuenta... hay todo el trabajo que hay detrás... o sea... no es que a alguien se le ocurrió simplemente... a ver cómo suenan estas piedras, ¿verdad? no... hay toda una historia... muy... pero muy larga... y muy trabajada... que viene desde atrás... y... wow... de verdad que... a mí me deja... sin palabras... sin... sin palabras... es... maravilloso todo lo que nos cuenta... y... ¿qué tal esa experiencia? ¿qué tal esa experiencia de... trabajar con una banda... con un público... tan grande... tan masivo... que llega... a toda Latinoamérica... y hasta Rusia... y demás... eh... para usted... ¿qué tal fue la experiencia? ¿había vivido algo similar... antes? sí... bueno... eh... eh... pues un poco de... de trabajo con tribu... más o menos por ahí... de los años 80... estuvimos también... pues en el... en el ámbito profesional... estuvimos... pues... compartiendo escenario... con Guns and Roses... y todo eso había... estábamos en las mismas... eh... mismos escenarios... como Trubador... y todos estos lugares... o con los lobos... wow... entonces... y... pues fue... para mí... fue como... volver a recuperar esa parte... porque bueno... también... mi banda... hubo un momento en que... precisamente... por dedicarnos un poco... a la investigación... y dedicarnos a... a la... la parte académica... a explorar... a fondo... los instrumentos... descuidamos la parte escénica... entonces... pues... el grupo... pues... no es que se haya quedado en el olvido... si... el grupo tiene... un writing... digamos... modesto... no es así... como Molotov... ni mucho menos... pero... sí... creo que tiene un impacto... muy importante... para... para la música en México... al grado que... pues... muchos grupos nos invitan... cuando en cuando... no es el caso... con Molotov... pero... este... pues... sí... fue... volver a... a revivir... estos momentos... así... de... de los grandes escenarios... y pues... bueno... obviamente... el estar... llenando... día tras día... este... los foros... era... increíble... era... muy padre... porque ellos tienen... muchísimos seguidores... entonces... es... disfrutar... siempre... el músico... desde mi punto de vista... pues... lo primero que tiene que hacer es... que... cuando se plantea en un escenario... es... va a dar... entregarse... a la gente... entregarse... a su público... y... disfrutar... sobre todo... el momento... quizás... de don parto... tres horas... pero son momentos... de éxtasis... momentos en el cual... uno... se deleita... con los sonidos... con los compañeros... con todo el staff... con toda la gente... que está alrededor... en torno a este... el espectáculo... es algo... es muy placentero... es una satisfacción... que no... no sé exactamente... cómo explicarla... pero es algo que... que lo vive... uno lo disfruta... y pues más... cuando ya la gente está... pues... en pleno momento... así... en pleno deleite... pues... hay una interacción... muy padre... hay como una comunión... así... una cosa... yo lo comparo mucho... con... con esta parte espiritual... interna... de los individuos... ¿no? cuando uno... se interna hacia sí mismo... y es algo... pues muy... muy mágico... algo que... que lo lleva a uno... a tener un estado... alternativo... de la conciencia... y que pues... no sé... es algo padrísimo... y pues... un molotov... pues... con este... tuve la fortuna... de viajar... por varias ciudades... en el país... y pues fue una experiencia... totalmente... agradable... totalmente... maravillosa... entonces... pues... pues ahí estoy... yo quisiera estar ahí... pegados a ellos... pero obviamente... ellos tienen... sus propias... sus propias cosas... ¿no? porque sí... es algo muy... muy disfrutable... pues... ¡Todo! Cuéntanos... ¿cómo... durante el Amplag... o para el Amplag... en la preparación... a usted... ¿le dieron una lista de temas... para ir trabajándolos? ¿o todo salió en los ensayos... si en la prueba de sonido... ahí decidieron... en qué temas iba a participar? Pues esto sucedió... prácticamente... en la grabación... del... para MTV... en... con... del Amplag... como digo... pues... fui invitado... para tocar nada más... al inicio... una sola pieza... que fue... Gimme the Power... este... porque... era... pues mostrar... los litófonos... o las piedras sonoras... como parte... de esto... la idea... la entiendo yo... del Amplag... era... pues mostrar... este mundo sonoro... también... artesanal... ¿no? por eso también estaba... esta... Naoko Kobayashi... y luego había un compañero... Antonio... y esta Irene... que también ellos... tocan gaitas... escocesas... entonces... era como darle... cierta frescura... al... al sonido... al sonido de la banda... ¿no? o un contrabajo... en fin... todo esto era... pues muy rico... en ideas sonoras... acústicas... en mi caso... pues bueno... como dije... ya fue... me preguntaban... ¿qué sonido tiene este? ya... pues los atrapaba... inmediatamente... tú métele ahí... me decían... pues si quieres... quédate en todo el concierto... ¿no? pero... pues para mí... maravilloso... estar... ya... había... a veces sí... que se antojaba estar ahí... todo el tiempo... metido... tocando... para la banda... ¿no? pero... bueno... pues ahí... había como cierto... también... había que dar... oportunidad... que pasaran... más sonoridades... ¿no? fue... fue... fue interesante... y... pues bueno... pues el hecho de que... me... me dieran esta oportunidad... de mostrar más... de los instrumentos... que... que yo uso... pues fue padrísimo... porque... pues bueno... una sola... es a un solo tema... pues puede causar cierto impacto... pero ya estar... mostrando uno... mostrando otro... mostrando otro... pues... fue interesante... porque la... la gente se maravillaba... a veces... se era sorprendente... porque... había... pues fans... que... de ellos... que decían... a ver... Donale... porque así me... me decían... Donale... este... o... o... Piedritas... también me decían... Piedritas... ¿no? entonces... este... según como... en el escenario... lo habían anunciado... ¿no? como... a veces me daba... Tito... el crédito... a este... pues aquí está... Piedritas... o aquí está... Donale... así como me anunciaba... después a la salida... pues... querían algunos que... les platicara... o que... platicar conmigo... acerca de los instrumentos... eso era interesante... era muy padre... porque... quiere decir que sí... la gente está... bien atenta... a las nuevas sonoridades... y está... puestísima... para... para... para ver este... esta frescura... que... que hay detrás... de toda la banda... ¿Dónde podemos encontrar... más... más cosas... más de su trabajo? así como... como tribu... en... bueno... en Spotify... algunos de los... de los discos de nosotros... están circulando... por ahí... en... en este medio... creo que hay dos o tres discos... de hecho tenemos 17... discos grabados... algunos son... exclusivamente... algunos... pues bueno... ya los fusionamos... con instrumentos modernos... y todo... pero que es una experiencia... también padre... entonces... ahí pueden encontrar... por lo menos unos 3... 4 en Spotify... pues igual... pues les dejo... un correo electrónico... que es... alejandro... guión... bajo tribu... arroba... hotmail... ahí... pues pueden contactarme... yo... pues estoy en las redes... como... tribu... alejandro... Méndez... así me pueden encontrar... en el Facebook... y en Instagram... también... entonces... así estoy... y como tribu... estamos como... Grupo Tribu Música... ahí también pueden consultar... en... en Facebook... en... en Instagram... y este... en Twitter... también... pueden... pueden seguir ahí... Bueno... yo quisiera terminar esto... consultándole... preguntándole... ¿cuál es usted? Bueno... con toda su experiencia... y el panorama... que se tiene... eh... ¿cómo califica... no es bueno... no sé si calificar... pero ¿cuál es su opinión... acerca de... de la música... que hace... que se llama lo top? desde el punto de vista musical... pero también... desde el punto de vista... social... y... hasta antropológico... ¿no? porque... es una banda que ha tenido... mucha... mucha... exposición... y relevancia... y el hecho que... veintitantos años después... sigamos... eh... sus temas... sean tan vigentes... debe ser por algo... entonces... quisiera saber... ¿cuál es su... su opinión... al respecto? Pues... primeramente... pues... entender que bueno... ellos son... músicos profesionales... son gente que... se ha dedicado... profesionalmente a esto... entonces... tienen un... un... trabajo... que ofrecer... y pues es... muy profesional... segundo... pues es que... toda... toda la música... tiene una función... o sea... cumple una función... en la vida de los seres humanos... entonces... va desde que... y esto siempre ha existido en la vida de... desde los orígenes del ser humano... el ser humano... pues requiere a la... pues... recurre a la música como... un medio... para poder satisfacer sus necesidades... necesidades espirituales... necesidades de todo tipo... y va desde que... la persona... antes de nacer... ya tiene... un canto de la madre... así... desde que está en el vientre... o... ya hay una... banda por ahí... esperándolo en el momento de nacimiento... en los diferentes etapas de crecimiento del individuo... también hay música... está presente... ya sea para los 15 años... en algunas culturas... en algunas culturas antes o después... ¿no? cuando hay una... cuando el ser decide... compartir la vida con... otra persona... entonces en la boda... hay música... ¿no? y así hasta la muerte... y así como esto... pues también... la... la música... cumple una función... pues de esparcimiento... ¿no? de diversión... etcétera... etcétera... ¿no? antropológicamente... o sea... yo lo veo... de que pues está cumpliendo esta función... o sea... Molotov... pues al tener una... gran cantidad de seguidores... es porque... o sea... la gente le gusta el trabajo... ¿no? estoy seguro que como en todo... pues igual... o sea... habrá gente que... pues no le guste... ¿no? porque así es el ser humano... se puede tener la... capacidad de descartar... las cosas que le gustan... ¿no? pero... pues el efecto está hecho... o sea... en el caso de Molotov... si a la gente no le gustara... pues yo creo que... por más que insistieran... tendrían los teatros vacíos... ¿no? y es todo lo contrario... o sea... si tiene... si tiene los teatros llenos... pues hay de dos... primero... porque a la gente le gusta... segundo... pues porque hay todo un aparato... que lo respalda... y que de alguna manera... que surte un efecto promocional... etcétera... etcétera... se reúnen para... pues para dejar plasmada... parte de su talento... en obras... en obras... y en obras... y en una y otra... ¿no? a lo mejor... alguna a mí no me gusta... a algunos... si le gusta... etcétera... etcétera... entonces eso siempre va a suceder... siempre hay... esta parte dual... o sea... de la vida... ¿no? en lo que hay... pues cosas... este... buenas... malas... pero pues... yo creo que... en general... o sea... no hay... no es porque... yo esté... trabajando con ellos... o siendo partícipo de ellos... sino porque... igual a mí... o sea... de repente me... me invitan a tocar... en algunas actividades... que a mí no me agradan... pero... como músico... tengo la responsabilidad... porque para eso fui contratado... para dar una cosa así... es como... como la ética... o el principio ético... de los individuos... es como el médico... que no va a poder... este... dejar de atender... a un... paciente... por... su... pasado... criminal... o algo así... o sea... la primera intención del médico... es salvarle la vida... y ya después... habrá quien lo juzgue... etcétera... ¿no? así... yo creo que... igual... en este caso... pues de Molotov... yo sé que la banda... pues ha tenido por ahí... algunas... controversias... al respecto del trabajo... pero... pues es... es parte de... de una experiencia... que ellos muestran... es parte de un trabajo... y que lo ponen ahí en... en... en la mesa... para que la gente... pues... pues tenga... este... pues la posibilidad de... de... de elegir... ¿no? si le gusta o no le gusta... hay gente que incluso... se puede atrever a... a juzgarlos... ¿no? es que estos cuates son... este... homofóbicos... o gente... etcétera... pero pues... cuando ellos dan su argumento... pues es un argumento... pues muy válido... ¿no? porque es una experiencia... esta experiencia... aquí... en México... pues este... esta parte... pues todo mundo... emplea la palabra puto... para... pues de asignar algo... pero pues no... 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 no es de alarmarse... ¿no? o sea... es... es algo que... que todo existe... en la vida de los seres humanos... y que pues es parte... de esta... de esta... experiencia... no sé... de vida... de todos... entonces yo... desde mi punto de vista... creo que es un gran trabajo... de ellos... un gran trabajo... en tanto que... como digo... son grandes músicos... muy... grandes personas... como seres humanos... son gente maravillosa... yo... de veras... este... tenía una impresión... al principio... antes de ellos... porque... solamente conocía la obra... pero en el momento de tratarlos... a ellos... pues... uno se da cuenta... que realmente... detrás de ellos... hay... y... cuatro... agradezco... agradeceré siempre... que me hayan dado... esta oportunidad de... pues trabajar con ellos... y sobre todo... a partir de esto... pues mostrar... el trabajo... que yo hago... a mucha gente... ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Bueno, Alejandro... muchísimas gracias... de verdad que... muchas, muchas gracias... ha sido... súper... enriquecedor... conversar con usted... y creo que definitivamente... eso da para... una segunda parte... si es que se puede... más adelante... adelante... pero bueno... le mandamos... un abrazo muy grande... desde aquí... desde Lima, Perú... gracias por compartir con nosotros... claro que sí... con todo gusto... pues les agradezco... al contrario... pues muchas gracias... por contemplarme... y pues... siempre es grato... y más saber que estamos... a una distancia... muy grande... poder tener estos medios... que nos contactan... ¿no? y... y que es padrísimo... es muy chévere... ahí estar... conversando... con... con gente maravillosa... y pues... ¡Que le vaya muy bien! ¡Estamos en contacto! Un saludo a todos... a todos sus seguidores... gracias a ustedes... gracias... a todos sus seguidores...